¡Suscríbete! ¿Qué le vamos a llamar a esta miniserie de Haciendo Dinero desde Cero? Pues vamos a mirar el primer vehículo que conseguir cuando ustedes recién empiezan, cuando recién ingresan en GTA. Pues a ver, ¿por qué lo hago? No sé si se acuerdan de Morfeo, Morfeo sí, el hermano menor que ya es mayor de edad y toda la cosa con respecto a Hokage. La cuenta que hizo General, pues si ustedes se acuerdan en alguno de los videos, lo vi yo con un Jeep. ¿Ustedes se acuerdan del carro que compra el hijo de Michael en el modo historia? Sí, ese. O sea, él cogió ese carro y lo tuneó y una poca de cosas que uno decía, Dios mío, santo. O sea, con todos los carros que hay en GTA y usted escoge eso. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso necesitamos esta cuenta. Pues voy a ir cogiendo algunos vehículos de la calle que se puedan tunear, que sirvan realmente, que corran, que tengan buen desempeño, que les sirvan a ustedes para carreras y todas las cosas. Por ejemplo, mírenlo aquí, miren, 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 miren. En caso de los Muscle Car, ustedes encuentran este carro, este. Este, este carro, el Ruiner. Y este es un vehículo que para todas las carreras del Muscle Car son excelentes. Es un vehículo que una vez se tunea al máximo, corre como un endemoniado. Hay que aprenderlo a maniobrar, obviamente. Hay que aprenderlo a maniobrar, pero... En la medida de lo posible, se controla muy bien. Se controla muy bien de todos los Muscle Car. Está este, está el Gowlet o algo así. Ahorita lo buscamos realmente. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué tenemos en este carro? Este carro tiene un motor potente, tiene una tracción buena, no derrapa tanto como otros autos. Cuando ustedes van a dar curvas un poco hacia, hacia el izquierdo o derecha, pues tienen que fijarse que no les vaya a colear mucho. Pero de resto, el auto se comporta muy bien. Es uno de los que más corren en GTA. Miren, miren todas las, o sea, las opciones, las opciones de tuneo son excelentes. Las opciones de tuneo son excelentes. Entonces, si vemos por acá, es como una especie de faldoncito adicional que se le coloca ahí al parachoque. Y este ya es como con el condensador ahí para que ayude a la refrigeración mientras va conduciendo. Obviamente el motor, pues el motor ya con las prestaciones es excelente. En los escapes, tenemos unos escapes muy, muy bacanos. O sea, estoy en el original, este es de aquí con, con diámetro. Este es el de titanio, por lo general este es uno de los más usados. Este es el, es uno de los que tengo yo, este es uno de los que tengo yo, me gusta mucho. Este ya es, esto es un cuento aparte, o sea, esto es, esto es una salvajada. A mí, a mí en lo personal no me gusta, pero hay gente que le gusta que el humo salga y cuando, bueno, vamos a colocárselo para que ustedes puedan mirar. Míralo aquí. Entonces, a la gente le gusta, a la gente le gusta. A mí me gusta más este. A ver. Es mayor diámetro, igual va a ser la explosión. Y por lo menos no, o sea, la línea del carro no se ve tan, tan aporreada. O sea, es que, madre, aporrea mucho la línea del carro este, este, este la aporrea mucho. O sea, se ve de hondo. Bueno. En explosivos, obviamente, eso nunca lo colocamos. Miren los cobres, los cobres, ahí tenemos el de, el de carbono. Uno con toma de aire, estos, o sea, sí se ve futurista, excelente, se ve genial. Y este ya es con fibra de carbono. Este ya es como para tomarlo muy al estilo del Ruiner 2000. Este es el que más me gusta. O sea, ahí se ve. Bueno, yo lo tengo en la de Felcay. No sé si en esta cuenta lo tengo, yo creo que sí. No sé. La verdad no sé. Si lo sé, pues, ahí estamos. Igual no lo vamos a guardar en los garajes. Pero lo tenemos. En el claxon, ustedes tienen una gran variedad. No vamos a distraernos en esto. O sea, cuando vayan a comprar el carro, cuando vayan a robar el carro, este vehículo se encuentra solo en la calle. No le vayan a meter el claxon. O sea, van a perder mucho dinero ahí. Van a perder muchísimo dinero. Los faros los podemos poner de neón. Ahora, el kit de neón tampoco sería la idea de colocarlos. Se ve muy bonito. Sí, voy a decir lo que sí. Se ve muy bonito. Yo lo voy a colocar. Pues, obviamente, estamos en una cuenta millonaria. Eso ya es de gustos. Si ustedes lo quieren con neones. Pero son modificaciones muy costosas. Muy costosas. O sea, miren, miren la cantidad. O sea, hay una buena cantidad de eso. Pero son modificaciones muy costosas que no le van a agregar absolutamente nada al vehículo. El tema de la placa. Pues, vamos a poner una placa ahí. Prevención de pérdida de robo. No me voy a quedar con el carro. Entonces, simplemente les voy a mostrar el color principal. Ustedes ya escogen qué colocarle. Qué colores le queda muy bonito a este. El negro le queda excelente. Vamos a ir mirando a ver de qué color lo podemos ir pintando. Recuerden, esto lo encuentran en la calle. A veces respawnean en todo el mapa. Si no, por el lado de los Santos del Ocho les aparece esto. Les aparece el otro vehículo que vamos a ir a buscar después. No sé si está en este video. Puede que esté en este o en otro. Dependiendo de lo que nos vayamos a encontrar. Y va a quedar muy bacano. Entonces, miren, miren. El rojo cabaret, por ejemplo, le queda muy bacano a este tipo de carros. No le queda muy bien a todos. Este otro que es un poquito más oscuro. Ya con las líneas del Ruiner ya dependería del gusto de cada quien. Obviamente, si mi hija viera este, pues lo quisiera de este color. Pero ven, este por ejemplo. El naranja, el naranja es... O sea, le queda, le queda al carro. Le queda al carro. El naranja, oro, bronce. O sea, todos los colores. Vamos a ver este... No, no, no. Ahí sí no. Sí, sí, sí. Está ahí, ahí sí. No todos los colores le van a quedar. El verde lima siempre me ha gustado, pero me ha gustado como color secundario. Este se veía raro. Pero ahora este azul. Este azul. El azul oscuro. Vamos a ponerle este. Vamos a ponerle este azul. Se pueden acarar de varios colores. No le gasten en acarado. Pues es un consejo también. No le gasten en acarado. También son costositos, pero... Bueno, igual. Eso depende del gusto. Por ejemplo, plateado azulado. Listo. Color secundario. Aquí es donde viene ya la magia. La magia de lo que van a ustedes a hacer en su auto. Que los va a hacer ver muy bien. Ustedes van a pasar por todos lados con este carro y va a llamar la atención. O sea, vayan... Por lo menos va a llamar la atención. O sea, este con el amarillo le queda bacano. El emblema de la crew. En caso de que le salga cero, colóquelo. Si no, son 25 mil que se van a ahorrar. O sea, en todas las modificaciones. Lo que es el emblema de la crew vale 25 mil. El humo de la crew vale otros 25 mil. El que les había dicho ahora del claxon. Eso puede estar entre los 25 mil y los 90 mil. O sea, para un pito. O sea, igual. Este pita lo mismo. Entonces, no vale la pena. No vale la pena. Fíjense que es un auto bastante económico. Al fin y al cabo, para que ustedes lo tengan en carrera, se comporta bien. Este auto en carrera se comporta muy bien. Aquí ya viene el tema de los alerones. Un alerón un poquito más calmadito. Otro más calmadito todavía. Este que ya va siendo pues como más para este tipo de vehículos. Y este que es el que por lo general le coloca uno. Suspensión. Obviamente. Si se la puedes bajar toda bien. Van a haber algunos momentos donde la necesites muy alta o muy baja. Eso ya depende de ti. Depende de la transmisión. La transmisión de carreras. El turbo. Cuando lo tengas en nivel. Creo que se va al nivel 100. Si, el turbo es al nivel 100 creo. Al nivel 100 creo que es. Si. Al nivel 100 ya has desbloqueado todo. Igual, recuerden. Yo me demoré. Creo que fueron jugando de dos a tres horas. En un día siendo mucho dos horas. Hay días en los que uno no juega mucho. Hay días en los que uno no juega mucho. Hay días en los que uno simplemente no juega mucho. Todo eso en un promedio. De 30 días. A buen ritmo. Ustedes pueden tener el nivel 100 al pelo. Las ruedas. Este tipo de vehículo también tiene como. O sea, tiene como adaptarse a unas ruedas. Que le hacen ver el auto. Excelente. A los chipus. Entonces miren esta por ejemplo. Me encantan este tipo de ruedas. Eso ya es un hecho. Diseño. Ustedes pueden mirar a ver si las colocan negras. En negras también le quedan muy bacanas las llantas. Los neumáticos obviamente. Entonces para esto es que necesitan ustedes plata. Miren. Son 25 mil del humo. Entonces uno para qué humo. Lo deja sin humo. ¿Sí me entienden? ¿Para qué va a tener uno el humo? Vamos hacia las ventanillas. Decisión de ustedes si los colocan oscuros o no oscuros. Aquí tenemos como sin limosina. Miren. Ahora este como que bajo el vidrio aquí para entrar a los santos. Porque miren aquí ya. No está aquí. Bien. Bien. Bueno. Eso es lo que tenemos nosotros para nuestro vehículo. Vamos a probarlo. Ya ustedes vieron. O sea el carro. Si ustedes lo cogen en la calle es medio lento. Medio quedadito. Pero una vez tiene todas estas modificaciones. El auto. Uy. Corre. Como el demonio. Tiene un sonido. Excelente. Y es una muy buena opción. O sea no nos gastamos ni siquiera 200 mil tuneando este coche. Ni siquiera 200 mil. ¿Por qué? Porque es que son modificaciones económicas. Y el carro queda muy bien. O sea uno ve este carro por la calle y dice. Wow. No parece un auto de 30 mil dólares. O un auto que simplemente se roba. Vamos a ver si encontramos. A ver si respawnea. Para poder compararlo con el original. No sé si respawnee. Ahora miren. Vamos a ver el interior. Ya ustedes lo ven. Ya va llegando a los 120. Entonces miren que es un auto que corre. O sea para ser un Muscle Car corre bastante. Se consigue en la calle. No tienen que ir a pagar. Es que miren esto. Si vamos. Si vamos a mirar los precios de estos vehículos. Vamos a mirar en San Andreas. A ver vamos a mirar. De los Muscle Car. Esto ya saben cuánto. Hay unos. Hay unos obviamente también está el Dominator. Estos están en cero. Pero las modificaciones que se le pueden hacer a estos son nulas. O sea estos son precios cero. Sí pero nulas. Este vale 375 mil. Es un carro de los más parecidos. No corre tanto como este. No se comporta tan bien como este. Vamos a mirar. Este Imponte Duques. También es una buena opción. De hecho lo vamos a mirar más adelante. Para las cuentas que recién inicien. Este carro tiene un precio. Creo que son alrededor de 75 mil. 80 mil. Algo así. Y las modificaciones son costosas. Y creo que corre lo mismo que corre el Ruinen. Entonces ahí tenemos miren. Tenemos. Este es otro Muscle Car. Vale 160 mil. Este motor no lo ha comprado. No creo que lo vaya a comprar. De hecho no lo va a comprar. Me parece mala. 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 Perversa. 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 Este es otro. Vale 21 mil. Pero también lo consiguen en la calle. O sea. Vamos a tunear varios de estos vehículos. Que se consiguen en la calle. A ver cómo se desempeñan. Y a mostrarles a ustedes. Qué opciones tienen para. Para ustedes mismos. Este por ejemplo. Se consigue en la calle. Entonces uno. Para qué va a pagar 65 mil. Para un vehículo que se ha conseguido en la calle. Este para. Categoría deportivo. O sea. Listo. Pues miren. Miren. Miren toda la cantidad. Aquí no van a ver. Ni el uno. Ni el otro. Aquí no van a ver. Ni el Ruiner. Ni el otro. Que vamos a ir a buscar. En ningún lado. Ven el Ruiner. ¿Por qué? Porque no está. Es que no está la opción. Ahora. Si vamos a Legendary. Donde se supone que están los Musculkar. Más costosos. Los mejores. Yo creo que encontramos. Está este. Por ejemplo. El Impone. El Nightshade. Que son 585 mil. No corre más que ese. No corre más que eso. O sea. Para qué vamos a decir. A decir mentiras. No corre. O sea. Corre más el que les mostré. Este chino. No. El chino es por otro lado. Creo que. Este. El Virgo. Corre más o menos. Pero. No corre lo que corre este otro. O sea. Es que no se comporta igual. Para qué va a botarle uno. Dinero a eso. Miren. 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 Por Dios. O sea. Esto es una nave. Y es uno de los coches que más tuneos tienen en GTA. Más opciones de tunear tienen en GTA. A uno que le encanta ver. A ver. Que un alerón. Que otra cosa. Que los faldones. No todos los carros que usted entra. Los Santos Custom. O A Venice. Se pueden tunear muy bien. Bueno. No lo vemos. No lo hemos visto. Pues de hecho no lo vemos. Ya se chocó. Bueno. Ni modo. Ni modo. Esta es otra de las razones. Tampoco recibe tanto daño. Miren. Se ve muy bien. Se ve muy bien todavía. No recibe tanto daño. Si lo vemos desde arriba no ha recibido ninguna deformación. Y es un auto. Con excelentes prestaciones. Si ustedes tienen este y saben dominar este. Saben dominar un Ruiner 2000. La única diferencia es que el otro salta y tira cohetes. No más. Sinceramente. Y que el uno cuesta dos millones y pico. Y este cuesta nada. Lo consiguen en la calle. Lo tunean. Este cuesta el tuneo. Bueno. A ver. No respawnió. Así que. Ni modo. Este respawnaba por acá. A veces. Si no lo encuentran. Cambian de sesión. En otras sesiones lo encuentran. De hecho lo encuentran. A ver. Vamos a mirar este. Bueno. Aquí. Ahí. Ya tienen este. Ya les he mostrado este. Miren. Se ha chocado todo. Y miren. Sigue. Sigue para allá. No se ha roto ni el cristal. Bueno. Y vamos a venderlo en este instante. ¿Por qué? Porque obviamente no lo voy a tener para mí. Entonces vamos a venderlo. Con eso recuperamos. A ver. Entramos aquí a los Santos Custom. Es que me dan ganas de quedarme con él. La verdad. Queda muy bacano. No bueno. Me voy a quedar con él. Simple. Simple. Me voy a quedar con él. A ver. Vamos a mirar. ¿Qué vehículo quiere reemplazar? Vamos a mirar. A ver. Que encontramos por aquí. Protos. 770. Eclipse Tower. Blindado. Windsor. Launcher. Aquí vamos también a pasar sobre los autos que ya tenemos para hacer. No vayan a comprar estos. Es la verdad. O sea. Aquí hay unos. Por ejemplo. Este. Este carro es una mierda. Este carro es una mierda. O sea. El brioso a mí no me gusta ni cinco. Feo. Malo. De todo. Tenemos el casco. El GRH8. Este lo tengo tuneado. El Tampa. Yoga Classic. Esta es la de Scooby-Doo. Ahora. Aquí tenemos un pequeño problema. Es que no sé ni por cuál meterlo. Buffalo S. Sí. Ya lo encontré. El Buffalo S. Ahorita se los muestro. Este. Vamos a reemplazarlo por este. Sí. La verdad. Sí. Me gustó este auto. Me gustó. Ya. Me gustó. Punto. A ver. Vamos a mirar. Vender. Por este carro nos dan 102 mil. Así como está. O sea. Nos hemos gastado casi 200 mil en reparaciones. Sin todas cosas. Con 200 mil tienen este auto. Y un auto para rato. Ya no lo vendí. Ya me quedé con él. Me encanta. Este carro me encanta. Las líneas. Las llantas. La del tuneo. Uno de los mejores carros. Y uno de los que más recomiendo. Sobre todo. Es uno de los que más recomiendo. Bueno chicos. Mientras encontramos el próximo auto. Para ustedes escoger en GTA. Irlo a tunear. Pues. Nos vemos en un próximo video. De haciendo dinero desde cero. En este caso. No haciendo dinero. Porque no estamos haciendo dinero. Estamos gastando. Pero si estamos haciendo economía. La economía es sinónimo de. Puedo conseguir más cosas después. Así que. Chao. Chao. Nos vemos en un próximo video. Chao.